A las calles de la aduana donde creciendo aprendí, a las bóvedas al Watson, al Guruyú, desde aquí mi recuerdo emocionado por las horas que viví. Al bodegón la telita, al Hito y a Rafael, semiduro y vino tinto bajo el ojo de Gardel. Al maestro Tito Cabano, privilegio que me honra haber nocheado con él, al bodegón la telita, puesto de fruta y verduras, donde a cantar empecé. Mi ciudad se mete al agua por la escollera zarandí, zumba lances de caña y el aparejo de un chiquilín, pinta gente de medio mundo, de lenguelengue y de calderín, de botella en las rocas o encanutada en el maletín, de botella en las rocas o encanutada en el maletín. Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón, del Guruyú de amor y dolores canto el milongón. Cae la noche estrellada en esta orilla de la ciudad, sopla un aire caliente y en él se siente toda la mar, allá en el bar el hacha, en las de copas quiere brindar. La penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar, la penúltima y nos vamos porque mañana hay que laburar. Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón, del Guruyú de amor y dolores canto el milongón. Esta melancolía que trae consigo la evocación, me pinto de colores montevideanos el milongón, para pescar recuerdos encarno siempre con emoción. Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú de amor y dolores canto el milongón. Del Guruyú vienen los tambores, pa'l Guruyú va mi corazón, del Guruyú de amor y dolores canto el milongón.